¡Hola chicos y chicas! Aquí Airworks Estudio trayéndoos otro nuevo capítulo de Final Fantasy VIII. Como recordaréis en el anterior capítulo llegamos ya al castillo de Artemisa y ahora vienen las duras pruebas que vienen dentro. Si no recuerdo mal nos limitan bastante en cuanto a habilidades. Creo que solo puedes atacar y cada enemigo que luches, bueno mejor dicho contra cada boss que luches, puedes elegir qué habilidad quieres recuperar como extraer, magia, objetos, etc. Así que nada, estamos a un buen nivel y estamos bien, menos él. Que al final pues no conseguí nada más para aumentarle la vida. Veamos. Attack elemental. Le voy a poner defensa de hielo más más. Porque si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal y creo que no recuerdo mal. Esto no, esto no, no desaparece. Esto siempre lo tienes. Lo único que desaparece es esto. Lo primero que haré pues seguramente es recuperar jefe, luego magia y luego extraer. Porque jefe nos hará bastante falta creo yo. No, espérate. Primero magia, que podamos curarnos tío. Que si no. Luego jefe, luego objetos y luego extraer. Vale, yo creo que estoy bastante bien. Enlace magias. Hielo más más. Vale, perfecto. Es que creo que el primer enemigo era inmuno a la magia o atacaba con magia o algo. No, mejor dicho, ataca con magia. Si no, le estaría haciendo el tonto. Vale. Vale, tiene fuerza, vitalidad e iniciativa. Vale, esto lo estaba bien. Bit, fuerza. Vale, ningún encuentro para que no nos molesten los bichos. Este es fuerza y autoprisa. Vale, perfecto. Estamos a tope. Todo correcto. Pues vamos a ello. ¿Estáis todos bien? De modo que este es el castillo de la bruja. Por fin hemos llegado. Es súper tenebroso. ¿De verdad que vive aquí? Claro que sí. Ahí dentro está nuestro enemigo. La bruja del futuro. Estamos todos. Eso significa que nuestra existencia aún tiene lugar en el espacio-tiempo. Es cual, ¿cuál es el plan? Nos dividiremos en dos equipos. O sea, sí. Ah, sí. Bueno, pues entramos, ¿no? Y tal. Creo que si sales fuera se te restablecen las habilidades. No sabría deciros si es así, pero bueno. Los poderes del grupo han sido parcialmente neutralizados por los siervos de la bruja Artemisa. No se pueden utilizar los siguientes poderes. Objetos, magia, jefe, extraer, habilidades de comando, resurrección, técnicas especiales y guardar. Hostia lo de guardar. Aunque igualmente creo que si sales fuera del castillo no pasa nada. El bloqueo es el efectivo mientras permanezcas en el castillo. Exactamente. Lo que me acuerdo yo... Es que con esto tengo que utilizarlo varias veces. O sea, tengo que ir cambiando para que esto... Vale, por ejemplo ahora... Esa no puedo utilizar objetos, ni habilidades... Ni, bueno, guardar porque no se puede, obviamente. Pero esto sigue estando. Como podéis ver. Vale, 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 vale. El primer boss está aquí, así que vamos a recuperar algo. De este primer boss sí que me acuerdo. Muerte a quien aprende a recuperar sus poderes perdidos. No, no. Creo que no sea muy complicado porque no puedo curarme. A saco, tío. No hay otra. Vale, nos quita poco. Vale, vale, vale. Esto quita bastante. Estamos reventando de una manera sobrehumana. Coño, Ivazio, ya está muerto. Vale, ahora es un esfinge. Vale, hostia, Cel. Hostia, Cel. Sin crítico. Es cual, ¿qué has hecho? Pues aquí hemos logrado. Es que Cel quita un hueco de vida. Bueno, pues vamos a recuperar magia. Bueno, pues vamos a recuperar magia. Que no aprenda deluxe. Para curarnos vida. Ni nos ha tocado, tío. Estamos bastante chetados. Voy a ver qué tiene Cel. Para que haya quitado tanta vida. Vale, jefe. Vale. ¿Qué deseas recuperar? Pues magia, ¿no? Para la próxima jefe. Si le para la próxima, objetos. Vale, voy a guardar fuera. Ya que no puedo guardar. Tengo que hacerlo de esta manera. Bueno, habré tardado poquísimo en vencerlo. Vale, vamos dentro. Es que si al menos podemos utilizar cura, triple, coraza, escudo y todo ese tipo de cosas. Vale, como no nos van a molestar los enemigos, podemos invertir un poco de tiempo en ver todo esto. A mí lo que me interesaría sería encontrar al siguiente boss cuanto antes. Para recuperar algo. Vale, ahí abajo creo que hay un boss. Creo. Vale. Espérate. Para poder abrir. Vale, ya ve. Vale, aquí. Creo yo. Cambiar al otro equipo. el problema no, espérate, tío es que esto hay que hacerlo bien es que si no se hace bien volvamos al principio y ahora veremos, espérate primero vamos a investigar un poco lo que hay hemos visto la izquierda, vamos a ver la derecha vale, aquí sí que hay un boss vale, mira la cadena esa o el palo este es para que podamos luchar contra gente o omega o artemas que ya omega creo que era creo que tienes 5 minutos o así para llegar vale, esto era un acertijo para que te salga el boss en los cuadros vale, esto es un acertijo esto no tiene más voy a hacerle el acertijo vale, yo voy visitando y a ver si encuentro llaves y cositas vale, sale la del armero mira, una llave bien, creo que hay un boss llave de la mazmorra vale hostia, estos parecen de los duros eh muerte quien pretende recuperar sus poderes vale por segundo boss a lo mejor este boss tendría que haber luchado más adelante pero bueno, no pasa nada la cuestión es que ahora tenemos coraza eh, magia triple nau eh, tú pues yo que sé, tío ataca aunque no le quitar mucho ataca ataques físicos cosquillas coño coño vale ya que te hacemos cosquillas escudo no coraza más bien luego tú magia gravedad vamos a ver si le hacemos algo con gravedad doble esna coraza aura morfeo escudo vale vale le quita le quita gravedad no vale hemos encontrado su punto débil chicos vale 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 te hemos pillado triple guau que reventa le vamos a meter ahora mismo no sabe lo que le espera al pobre primer gravedad segundo cada vez le quitaremos menos porque tendrá menos vida obviamente creo que ha muerto y aún sigo atacando ¿sabes? ha perdido la espada si ha perdido la espada lo mejor es que ahora puedo atacarle físicamente espérate he intentado algo en el cual vamos cel tú que no atacas mucho vale no cosquillitas ¿y si le hago fulgor? como no lo estoy usando para nada voy a hacer fulgor grave ¿qué hace el loco? fulgor a ti a ti a ti a ver si le hace daño vale no le hace nada esa magia no me afecta vale pues habíamos acertado con la gravedad mira que fulgor es un ataque potente pero aún así no le hacemos nada con eso vale pues esto sí que te va a afectar chaval vale no nos queda más que atacar con gravedad a Saco en algún momento ya no le haremos nada eso ya será porque no le quedará casi vida y ahí es cuando habrá que atacar físicamente a Saco lo que no sé si nos puede atacar o qué porque no tiene espada vale vale la cosa va bien lo único que con gravedad no podéis matarlo nunca siempre le queda la vida así que vamos a atacar físicamente ya vale vale eso es lo que faltaba vale ahora es hora de recuperar jefes esta ha sido buena no hemos sufrido mucho pero bueno oye está bastante bien vale ahora vamos a recuperar jefes vale vamos a curarnos nadie ha muerto nadie ha muerto vale pues nada vamos a seguir visitando a ver lo que nos podemos cargar sin tener que hacer puzzles ni nada raro cuando tengamos que hacer algún puzzle pues oye no me jodas no me jodas a ver he venido por allí por aquí veo que no hay nada vale sí aquí hay una puerta vale creo que aquí está Tamiat vale no podemos guardar cosa que nos gusta vale vale pues me parece a mí que ahora ya sí que me toca hacer ese tipo de cosas cambiar equipos y todo eso aunque nos queda un sitio por visitar eh espérate nos queda un sitio a ver si aún con suerte podemos derrotar a otro antes de empezar a hacer puzzles que esto nos llevará un ratito más ningún cambio nunca me he cargado ante omega la verdad es que estaría bien vencerlo en esta partida no sé estaría guay porque nunca lo he vencido de las tres o cuatro veces que me ha pasado el juego en la playstation nunca lo he vencido nunca conseguí las sales eóricas es una desgracia pero es lo que hay vale alguien tiene que estar arriba me parece o no no lo sé espérate sí vamos a abrirlo aquí tiene que haber otro boss ahí hay otro hola campeón vale chicos para este me suena bastante esto tiene más fuerza que cel verdad cel creo que ahora tiene más vale pues vamos a enlazarle ataque elemental ataque elemental de hielo y defensa de electro este tío ataca a base de electro lo que pasa es que creo que si no recuerdo mal este tío dependiendo de 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 que color esté es que no me acuerdo algo así un color creo que le afecta más el hielo y el fuego entonces por eso estoy haciendo esto de ponerle ataque elemental hielo defensa electro para que no nos quite mucho y otro que tenga bastante fuerza es cual por lo tanto a ti te voy a poner fuego que creo que tenía fuego sí y uff defensa la verdad es que tengo una defensa bastante buena no voy a joder esto la verdad lo que sí que voy a hacer con Rinoa bueno como tiene hielo me sobra con esto me sobra vale entonces para no cagarla este tiene piro y este tiene hielo piro hielo vale los chicos hielo piro 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 hielo vale vale pues tercer boss ya os digo no me acuerdo muy bien como iba el asunto no sé si se pone de un color raro o qué modo contraataque o sea que va a atacar con hielo excepto excepto que no sé tío voy a atacar a ver 3000 ultra descarga vale ese es el modo contraataque vale no nos quitará mucho algunas personas alguno nos curará y otro nos jodará vale ahora está en modo piro joder como le he quitado el cel ya está coño que débil macho creo que que me he puesto demasiado tocho para castigar temisa pero oye mejor los últimos poses no caerán tan rápido absorber vale vale guay guay a ver vamos a habilidad de objetos si objetos mejor luego resurrección porque si no no podemos utilizar lazor y lazor a más y luego guardar luego técnicas especiales bueno hay hay los suficientes poses para recuperar lo importante vale creo que a partir de ahora ya empezamos con los puzles vale es que era muy sospechoso pero bueno da igual no podemos extraer ahora vale tenemos esto de aquí que ya hemos ido y luego tenemos esto de aquí que creo que esto lleva a ente omega exactamente bueno entre omega y el final de de todo lo que pasa es que no podemos ir hasta que no venzamos a los demás vale hemos vuelto al principio voy a guardar es necesario guardar ya en este punto aunque no nos hagan mucho daño y no nos hayan hecho mucha pupa a ver no esto no quiero magia vale voy a echar un guardado vale pues nos hemos cargado a tres bosses en un momento la verdad no sé si llegaré a un cuarto pero vamos a intentarlo vale creo que lo voy a dejar aquí voy a ir donde estaban los cuadros que los cuadros estaban hace un momento estaba ahí espérate que me pierdo yo solo no por aquí no estaban estaba por la del centro vale primero hay que caer hacer el tío vale esto creo que era el final ¿verdad? si esto era el final entonces por esta parte llegábamos vale llegábamos al principio vale 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 a ver dónde estaban los cuadros tío será posible si son fáciles de encontrar no aquí no es hay una palanca vale hay alguien que tiene que estar ahí vale por ahí no se puede porque tampoco vale entonces hay que volver vale entonces guau tío no sé cómo me puedo perder espérate esto tampoco es tan grande vale por la izquierda me parece que no era así que era por la derecha y si no ya es por la izquierda no si es por aquí me parece exactamente bueno estamos en la zona de los cuadros vale creo que el que había que descubrir el nombre era de este grande exacto no tiene nombre no se puede leer vale pues este como es un poquito larguito de descubrir lo voy a dejar para el siguiente porque no me acuerdo muy bien cómo hacerlo y puede ser que tardemos un poquito en descubrir cómo se consigue el título así que nada chicos espero que os esté gustando la serie y ya queda menos para el final así que nada votad seguidlo y vale vale chicos pues aquí lo dejo y me parece a mí que queda ya no 3, 2, 1 vale chicos pues ya queda menos para el final en el próximo capítulo avanzaremos en este puzzle y derrotaremos a otro jefe y nada chicos espero que os esté gustando la serie y como siempre dadle a me gusta suscribiros o no lo estáis comentadme cualquier duda que tengáis en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo de Final Fantasy VIII adiós chicos